El técnico de Santos Laguna, Pedro Caicinha, consideró que a su escuadra le dio pánico escénico durante su enfrentamiento con América, por lo que se fue molesto, triste y agotado tras la derrota. Aseveró que el rival les pasó por encima, por esa falta de humildad que mostró el equipo y que de no haber sido por el portero argentino Agustín Marchicín, el resultado sería otro. Por ello, dijo que se va triste por esa situación de que su escuadra no tuvo el suficiente carácter para hacer algo más en este partido y que se vio superado. Por medio de un mosaico gigantesco, ubicado en una de las cabeceras del Phillips Stadium, los aficionados del PSV hicieron patente su deseo de que el mediocampista mexicano Andrés Guardado se quede con el club granjero. El mosaico, gran muestra de cariño para el tapatío, estaba acompañado de una amante en español en la que se podía leer lo siguiente, Andrés Guardado, nuestra águila de oro mexicana, tiene que estar en el PSV, nuestra casa es tu casa Andrés. Dos derechos federativos de Guardado pertenecen al Valencia y España, y su préstamo termina al final de esta campaña, pero aunque el PSV tiene opción de compra, no se ha mencionado nada sobre si se queda en Holanda o tendrá que reportar con el conjunto naranjero. A ocho días de enfrentar al Barcelona, en búsqueda de recuperar el primer lugar en la liga, y tras una semana agitada de críticas y dudas, el Real Madrid apaciguó su entorno con una ajustada y poco vistosa victoria ante el Levante, que le permitió mantenerse a un punto del conjunto blaugrana. Garrett Bale, uno de los más señalados en la crisis por la que atraviesa el cuadro blanco, también tuvo su reconciliación, luego de marcar los dos goles con los que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se llevó los tres puntos, para llegar a 64 tras 27 jornadas disputadas en el fútbol de España. El Real Madrid visitaron la cancha del Barcelona, para intentar recuperar el liderato de la liga, en tanto Levante recibirá la visita de Celta de Vigo.